bienvenidos una vez más a una nueva serie del kaiser reich en esta ocasión llegamos a la versión 0.4 pax americana que seguramente vaya un poco de la mano de lo que vamos a poner en esta serie pero no lo sé porque estoy hablando mucho entre el otomanos y eeuu que eeuu puede dar bastante de sí quizás sea más completo pero no sé en cualquier caso de momento vamos a ver un momento las notas del parche y tendría que estar viendo aquí vale aquí está dicen que el equipo de kaiser reich se alegra de presentarnos la nueva versión dice que han integrado un mod o algo así que era de interfaz así que no es muy importante y que se ha integrado el mod de música ahora sí vale que hay preguntas y respuestas en una cadena de eventos inicial se han añadido grupos de compartir tecnologías para alemania japón canadá y eeuu chile se le ha cambiado toda la historia ecuador lo mismo vale eso tiene los primeros pasos de su propia interfaz el mod y ahora se puede prestar se pueden prestar armamentos y tal se han añadido nuevos ministros y líderes se han añadido eventos de capturar ciudades en muchos casos se han expandido o reescrito o rediseñado algunos eventos bueno y se han cambiado algunas cosillas así ligeramente en plan que ahora por ejemplo se va a ver albania en vez de principado de albania para mayor leje y le legibilidad serio que se pueda leer mejor bueno se han añadido árboles de focos para el estado de la unión de américa la comuna de baratilla chile los estados combinados de los sindicatos combinados de américa perdón ecuador el gobierno de feng hawai el reino de españa la mitad áfrica pero creo que todavía no es muy jugable no en inglaterra el imperio otomano los estados pacíficos de américa paraguay piratini polonia la commonwealth polaco lituania la federación de prensley transamur ucrania los estados señores de américa uruguay y venezuela y se han hecho y expandido o expandido los de austria el dominio la india alemania que se en proceso irlanda la federación italiana méxico rusia y sudafrica dicen que tanto italia como polonia se han quedado brutales entonces no descarto jugarlos en esta serie pero ya que el mod quiere que nos centremos un poco en eeuu no necesariamente pero había pensado que no jugar con eeuu entonces vamos a ver he puesto el juego en español maldita sea vale esto es un problema porque creo que va a haber bugs y tal pero bueno vamos a intentar jugar una partida aunque creo que va a haber errores vale efectivamente pues nada voy a reiniciar el juego y mientras se reinicia seguimos leyendo las notas del parche siempre se me olvida que tengo que jugar es que lo tengo que cambiar en español para grabar la para grabar la guerra mundial vale no me estabais viendo pero bueno da igual lo tengo que jugar en español para grabar la guerra mundial y en inglés para el case of rates lo cual es un poco problema pero bueno cargando vale a ver si podemos ver las notas del parche completas mientras tanto que en teoría están aquí aquí vale vale se han reemplazado algunas mecánicas tanto reto se han retocado algunas fronteras se han corregido bus se ha retocado otra vez la conferencia de la y ya afganistán afganistán los eeuu armenia austria canadá chile los sindicatos combinados dominio de la india polonia la commonwealth portugal bueno casi todos no un montón de ministros y tal que yo digo que con lo currado que está este mod es que prácticamente el trabajo que le meten es mayor incluso que algunos de veces del joy que he dicho varias veces que se está quedando muy flojo pero o sea me parece brutal lo que está haciendo lo que está haciendo el equipo de este mod con el con el juego de aquí muy tranquilamente como el estado de cargo y muy pendientes de un anuncio que va a realizar el equipo de kaiser reich en en la prados con el mismo día del inicio pero bueno ya lo veremos recordaros por supuesto que me hace una nueva pantalla de carga esto es si rusia conquista alemán y nada sobre todo recordaros que vamos a ver la parados con en el canal la voy a restrimear y tendréis comentar en español iremos traduciendo más o menos lo que entendamos y nada sobre todo a ver los los nuevos anuncios y mientras tanto pues a esperar con las series que tenemos iniciadas que me vais a decir tracks deja de iniciar series y serie alguna porque realmente sólo estamos siguiendo la de digo que realmente sólo estamos siguiendo la serie de la carne es débil que está muy épica y tal pero claro habrá gente que preferiría que suba el vital supongo pero bueno estoy viendo a ver si hay algunos cambios más interesantes pero en principio yo pues que hay como muchos errores con una conexión de errores y tal entonces tampoco pasa nada y ya que es su actualización más más largo más grande y ya estamos aquí pues vamos a empezar con imperio otomano estados unidos chicos tú no lo sé no lo sé no lo sé vamos a ver no sé decidir rápidamente casi me apetece más jugar en turquía porque él como no hemos jugado mucho en américa y tampoco me apetece mucho meterme en américa otra vez y estados unidos como bien pues incluso más algo fácil aunque hay guerras civiles de la gracia civil puede estar white y jugar este creo que es el tío que estuvo antes de ruso el tío se históricamente vamos a jugar con estados unidos tío yo creo que va a llamar más la atención y no oigo yo la música distinta por los que quité la música del joy 4 por el tema de los mods que ya me ha saltado el copyright más de una más de dos más de tres y más de cuatro veces más de cinco ya no ves pues nada a ver qué tal se ha quedado el árbol de focos recordad que eeuu suele estallar en una guerra civil de desde tres hasta cinco países así que va a ser bastante hardcore bueno comunificación en plan tomar cuba y tal podría estar bien o méxico pensar que méxico tenía el doble de su tamaño tío y quedó reducido a eso es curioso bueno se me está yendo yo creo que sí vamos tendré que editar esto y hacer cortes tío no me gusta editar no me gusta hacer cortes más bien vale pues ya estamos aquí yo bastante sin jugar al hobby solo así que me disculpáis si paqueo un poco y sobre todo que nunca lleva un país tan grande porque me deja desplazarme con las teclas tío con estas sí en fin vale tenemos aquí barcos tenemos apenas divisiones barcos tenemos saporrón tío teníamos filipinas me suena no pero para que es alguna especie de protectorado nuestro sí en este hombre está en mil emilio aguinaldo curioso que sea de nombre español a ver tecnologías pues lo mítico tío construcción por supuesto 50 días bueno y aquí casi que tácticas pues que podremos variar un poco podemos hacerlo de asalto de masas quizá por variar un poco digo que siempre pillamos la guerra móvil vale vamos a construir claramente fábricas pero es que no sé hasta qué punto vas a hacer fábricas militares de momento es que digo que no sé muy en dónde hacerlas porque como luego esto se va a dividir vale de momento algo así a ver fábricas militares ostras tenemos poquísimas tío en serio que le pasa a este eeuu está como muy flojo no y claramente a ver que producimos primero división de infantería claramente que vayan saliendo por aquí por washington aunque la he puesto en virginia no pero bueno y ahora sí me aprendo un poco el mapa de estados unidos que hace que no juego con estados unidos en ningún juego de parados un mogollón de tiempo claramente aquí en equipo de infantería y equipo de apoyo de momento apoyo de momento le vamos a meter más fábricas y aquí pues claramente con boys vamos a poner 5 vamos a poner 5 en destructores submarinos otros 5 y lo que queda cruceros por ejemplo battleships podríamos hacer pues miramos a hacer otro más de battleships o sea una potencia naval bastante tocha no tanques ligeros tenemos vamos a hacerlos no tenemos ninguna división de tanques tío qué curioso tío necesitamos energía de esta vale pues no pasa nada a ver foco de investigación a ver foco nacional vale tenemos un montón de caminos pero de momento ninguno disponible salvo joder es gigantesco este evento este árbol por fin tenemos uno grande de momento no nos deja tomar ninguno es curioso hasta que evitemos la guerra civil parece que hay un caos político la verdad que nos podría introducir un poco a la situación del país a ver qué pasa damos experiencia hasta que podamos incluir vale vale no necesitamos nada de esto pero quiero que me introduzca un poco a la historia de vale quiero conocerlo todo a ver si me introduce un poco a la historia de eeuu saber un poco qué ha pasado porque al final si tenemos que estar continuamente leyendo la wiki para saber cosas es un poco absurdo he hecho yes sure me encanta que estoy pensando si hacemos como varios ejércitos tío o al menos aquí uno y aquí otro digo por tener algo vamos a hacer este un batallón vale y tenemos imágenes esto es una novedad o sea tenemos caras visibles me alegro vamos a ponerlos en torno a méxico no por no porque lo vayamos a invadir sino un poco por tenerlo y a ver un poco qué cambios podemos llevar molaría mucho hacer unos eeuu monárquicos quizá o sea obviamente no pero me sorprende de verdad la poca fuerza que tenemos estos están creando que curioso tío se crean o no necesitamos artillería y no estamos creando vale pues esto es importante vamos a crearla artillería necesitamos al menos una una fábrica vamos a quitar tanques vale y ahora debería funcionar esto entonces tenemos que comerciar con cromio que no tenemos si compramos a sudáfrica vale y ahí sale la ruta de comercio perfecto y tenemos muchísimos aviones también es que no termino de entender por qué tenemos tan poco ejército es que tal cual empieza la cosa imaginaos que cogemos a méxico podemos invadir eeuu perfectamente o canadá sabéis habría que recomendarse una chavita vale pues tenemos como cero de poder político y vamos a ver qué tenemos aquí la gran depresión es importante una crisis importante y crisis política los estados unidos están en crisis la gran depresión ha durado más de una década y todavía no nos ha dejado esto ha permitido a mirar a nos sale esto ha permitido a lo al ultra izquierdista estados combinados de américa y a la y el primer partido de la extrema derecha americana ganar fuerza los recientes años como alternativas para salvar la crisis otros miran a macarthur y al ejército como una manera de resolver la radicalización de la crisis todo el mundo está preocupado por la guerra civil que se acerca vale así que va a haber elecciones en 1936 estados unidos en 1936 está en crisis y consiguió evitar la primera belcria lo que les permitió prosperar hasta los años 20 de cualquier modo la victoria del imperio alemán y la posterior revolución francesa y británica llevaron a la crisis de wall street en 1925 esto enviado a los estados unidos en una gran depresión y permitió que en el mercado de stock de berlín tomará su lugar en el mundo no o sea que ahora como el mercado más importante la elección de herbert hubert en 1928 mostró la promesa de arreglar américa pero el juego no pudo hacerlo no esto ayudó a que se alzaron los grandes los partidos radicales en américa de los sindicatos combinados de américa y de la extrema derecha hubert ganó la reelección en el 32 vale pues dios salve américa estamos bajos de popularidad vale pues básicamente parece que es como básicamente parece que es como como lo de la cnt que tuvimos que esperar en una guerra civil al principio esto se creó no manpower hay falta equipamiento y infantería y artillería por un tubo pero esto poco a poco seguir generando entiendo podemos parar de bueno es que el equipamiento de apoyo al fin y al cabo se guarda entonces tampoco pasa nada porque lo mantengamos pues nada vamos a subir la velocidad de momento no hay mucho más vale sí parece que se va creando perfecto y efectivamente necesitamos un montón de equipamiento y infantería quizá podríamos quitar los tanques de momento hasta que los podamos crear y nos centramos en infantería y asesinar al presidente Kerensky vale este evento ya lo hemos visto varias veces en la historia de Rusia salen todos los desplazos así que no hay mucho más que contar intentaremos evitar estos eventos si se repiten mucho y nada ir pasando a los a los nuevos ¿no? como este por ejemplo en américa los que se centran un poco más en lo que no hemos visto entonces claramente yo abogaría bien por tomar un camino monárquico si es posible que molaría bastante o si no un camino de extrema derecha ya que la partida anterior fuimos anarquistas pues por cambiar un poco y no creo que haya nada en plan monárquico pero estaría muy gracioso el César americano aquí convertiríamos a MacArthur en un dictador lo cual puede estar bien Eduardo VIII, coronador rey de Bretaña George V, último rey de la Gran Bretaña e Irlanda han reinado en las Islas Madre ellos mismos pero se exigieron a Canadá el primer rey Windsor su reinado será recordado con tristeza y durante ah y mientras Bretaña perdió su su tierra natal durante la Belcler la corona ha sido heredada por Edward, príncipe de Gales y ahora se utiliza a sí mismo como Eduardo VIII este creo que es el que se renunció a la corona por casarse con una mujer el rey Eduardo es vengativo y un hombre ambicioso y no se da bien con el primer ministro Mackenzie King casualmente se llama King, es curioso quiere vengar a su padre y reconquistar las británicas y parece que es bastante popular entre los exiliados británicos en Canadá, entre otros un poco muy bien vale, pues normalmente seamos protofascistas o algo así América renace, tío pues no sé cuándo serán las elecciones vale siguiendo la intervención en Alemania y en China el tratado de Nanjing firmaba en noviembre espérate de ese año bueno, parece que liberaron algunas ciudades y que nos dan dinero nos da más salida de fábricas y más poder y más poder político perdón vale parece que ya sacamos el equipamiento lo cual es bien y vamos a poner aquí para que se vayan metiendo más fábricas y a ver cómo van las tecnologías vale, necesitamos esta cuanto antes porque la verdad que tenemos un problema entre la crisis política y la gran depresión vamos a intentar que salga esto un poco adelante así que a ver qué pasa Floria vale, creo que han cambiado todo esto creo que es un poco a lo que se referían con su con los cambios al a la interfaz propios del Kaiser Reich creo que esto es un primer paso que se ven así las provincias es interesante entonces claramente Canadá habrá que invadirlo claro, de aquí reina Eduardo VIII entonces claro, son todas las antiguas colonias británicas como que como que son leales al rey vaya esto es nuestro también vale, nos golpea perfecto más planizadores nos vienen bien walk in progress en serio nos dejamos ahí el poder político vale la quinta guerra inglo entre Inglaterra y Afganistán Sorillans elegido en Francia la comuna de Francia vale la comuna de Francia lidera la nación sindicalista Mué Epio IX básicamente que han elegido este tío así jugamos con Francia algún día pero bueno como es muy del rollo de lo que hicimos con España pues de momento paciencia y así terminan con el árbol de Alemania de una vez en plan para el 0.5 y podemos jugar con ella sé que os prometí jugar con la república francesa pero como estuvimos esperando que sacaran esta versión yo creo que va a ser más interesante hablar con Estados Unidos pero bueno sabéis que de que el juego da de si lo queda y tal pues casi más paciencia que otra cosa pero el límite lo tenemos en 30% es que es muy patético la gran depresión menos 20% es que es triste pero bueno la guerra civil no ha tardado mucho en este taller o sea si las elecciones son este año o que has estallado en este año es que es básicamente lo que pasa en España lo han convertido al Kaiser Wright y tú ¿por qué no te has posicionado? aquí ah que está bugueado no, no, no no, no, no quédate aquí qué raro aquí o sea se acercó mira se te transporta tío en fin San Francisco vale 10 puntos tío en serio tenemos un montón de partidos o sea como que los estados combinados los sindicatos combinados son los más fuertes pero la AFP está ahí también no, este hombre la verdad que que está fastidiado voy a poner música tío es que si no nos dormimos pero no lo entiendo es que suena la misma música de siempre entonces yo no sé si es un fallo porque en principio tiene música propia esto ahora ah, de Curtis ya nuestro pensé que era un evento internacional o sea que es súper como súper bestia Estados Unidos pero no sé supongo que luego se armarán las milicias y todo el rollo el 100 aniversario de la batalla del álamo hoy hace 100 años de la batalla del álamo en la que 200 bravos texanos murieron por la creación de la república de Texas recordad el álamo los laristas franceses restauran la monarquía vale básicamente han restaurado la monarquía en la república francesa de aquí ya ves el reino de Francia curioso tío la el escudo de Lis ¿no? este hombre es su majestad Jean III joder cualquier caso pierdo poder político increíble vale y van por el camino constitucional ¿no? ya habría hecho el imperio tío tengo ganas de jugar con esta gente pero claro es que África la van a cambiar en el siguiente parche de Leo entonces supongo que esto ha cambiado bastante bestia hay de Leo del juez la costumbre esto es nuestro es verdad esto es la división de Panamá pero esto lo metería yo en otro teatro ahí está puedo cambiarle el nombre Sudamérica también podría ser teatro de América 2 la verdad y efectivamente le vamos a poner aquí un comandante Eisenhower ¿sabes? en Panamá para que destino a Europa y unificar América pero bueno aún queda bastante para eso supongo es que no sé hasta qué punto tenemos luego peso internacional porque como tampoco he llegado muy lejos con esta gente porque a ver con esta gente a qué nos dedicamos vamos a poner este por ejemplo tira por no sé esto es un anarquista eso está claro digamos que es un reformista igual liberal no lo sé que tiene más pintas este liberal sí libertades civiles tal aquí ya sería más militarista acabar en una dictadura junta militar eso prohíbe la democracia bueno aquí ya todo este tema del ejército esto es aire esto es economía pero así político aquí vale plan de guerra púrpura intervenir en México América Panamá paz americana este es el objetivo de la serie digo yo yo diría que este es el objetivo de la serie porque al fin y al cabo el nombre de el parche es paz americana así que yo diría por esto básicamente es como unificar vale no tenemos fábricas civiles tío por la estabilidad bueno básicamente eso que este puede ser el objetivo así a priori de la serie lo tendríamos reclamar América que sería reclamar Nueva Inglaterra esto puede estar bien unirse al entente unirse a Alemania el entente aquí es Canadá y tal bueno universidad del mundo libre pero ahora que ver en que estado nos convertimos porque es que si pasamos a hacer otro estado tendrá sus propios juegos y tal este moch tiene que ser interesante en UMP ahora pensándolo más fríamente literalmente no tenemos ni fábricas genial es muy divertido jugar el principio del mod siempre es algo que me encanta tío vamos América América se alzará libre algún día pues no sé ya hemos medio de la ya de capítulo y no ha pasado mucho supongo que en el siguiente ya estallará la guerra pero tócate las narices tío no tenemos ni fábricas ni poder político ni hacemos focos claro porque te dice no es que hay que evitar la guerra pero claro cómo la evitar si no puedes hacer nada a ti no puedes influir políticamente sobre la población y nada a ver si anuncian el victoria 3 un juego ahí que esté guay porque es que el juego de 4 tampoco da mucho de sí pero bueno veremos qué tal han dejado este mod esta versión pinta genial pero claro quizá hemos elegido los Estados Unidos que al principio pues como España que tiene que sufrir una guerra civil no son tan interesantes pero bueno me iremos viendo así que os animo a seguir la serie en las siguientes que yo estoy seguro de que estará muy bien nada más muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao chao